hola a todos chicos aquí yo y 112 en su peor canal de beyblade del mundo bueno chicos el día de hoy encontramos este un pequeño un par de piezas de beyblade como dice en el título es el no sé qué número de cacería sea pero encontramos dos piezas de bey muy interesantes chicos ahorita se las muestro el primero que es el maxi pollo bueno ya se le digo es el máximo garuda de hasbro este busque y busque recuerden que tenemos el azul que perdí el vídeo lo siento pero lo más curioso encontré este de garuda pero para que es que es que no tenemos este grado en el combo del garuda azul con el driver de fence que está muy padre este a mí me encantó con el garuda azul está súper genial con este con un disco 6 el fin de fin es ese no me acuerdo cuál es sinceramente chico estoy medio mal para esto de los flame frames pero es el sd a ver si puedo enfocar pero es el ss de hecho este en cuanto lo vi yo dije no lo quiero es que lo compro de hecho es el mismo combo en stock del garuda azul simplemente que el layer es diferente de fuera exactamente el mismo chico de hecho me agrado bastante esto lo voy lo voy a usar para jugar con mis amigos y todo eso ya saben no igual para hacer algún cambio que alguien que les haga un mayor provecho igual se lo cambiaría sin problemas está muy bonito este sinceramente me gustó mucho otra cosita que encontramos que es curiosa chicos también en este mismo lugar donde compramos este encontramos esto y olvidado esto es el layer de un sensor 1 del recolor me parece que este salía en dual pack igual se encuentra la foto del dual pack se la estaré dejando por acá creo bueno aquí tiene el código por si alguien no lo tiene o lo quiere escanear ahí está bajo en la aplicación de hecho el color se ve simpático pero como que no le va tanto colorido a dom saizor pero curiosamente este layer pega muy macizo estas salientes que tiene al ser muy chiquita aún aún hacer muy pequeña dan golpes tremendos es un excelente counter este con un driver 1 de ataque o variable queda bastante macizo otra cosita que nos encontramos chicos que la verdad no creí encontrarlo aquí en méxico o al menos no sin pedirlo por internet fue esto conseguimos un vice vice leopards en esto del rando un booster 12 chicos se puede hacer que enfoque y con este me encanta de hecho leopards fue un beck que me llamó mucho la atención por su habilidad la habilidad que tiene es que estos dientes y todos esperen que con estos cuando va girando cuando lo golpean estos pequeños dientes abre y como que muerde así como que rebota pero éste es a la inversa éste nos atrapa se leía para allá este no se me llama mucho la atención y es que en el stock del rando un booster este no se me llamó mucho la atención y es que en el rando un booster 12 el principal viene con este leopards en azul no creo que es que trae para traer destroy está bien manchado la verdad pega bastante bien pero éste nos vino en un combo defensivo con el driver jar de driver si no mal recorrido lo trae fornos en stock este este yo siento como que es la es el elijo en 3d fence y orbit y lo más curioso es que esta bolita es de giro libre porque esto es de giro libre realmente esto no hay que encontrarlo aquí al menos así que lo enviaron en un puesto aquí en méxico aquí en la ciudad de méxico si lo sé chicos últimamente la contingencia la contaminación en mi ciudad estado fatal y recomiendan no salir pero pues es que ya me había tratado de estar encerrado en casa me encantó porque éste es esto que tienen como que muerde está simpático qué les parece si le hacemos una prueba de giro rápida tanto a leopard a maxi pollo garuda y pues a domicilor no porque pues es el pro layer vale primero a esto a lo que voy aquí tenemos vamos a ver un momento chicos a lo que va chicos les digo este el driver jar yo siento que es el hijo perdido de estos dos drivers el driver de fence que es éste ok de este driver junto con este con el orbit porque si se fijan tenemos la misma bolita y del driver orbit aquí en el driver jar pero con la sirueta del driver de fence no sé también se me hace que son de su hijo perdido de los dos es como quisieron fusión y por deber ya dicho es un excelente driver de defensa igual hasta de resistencia chicos que les parece si hacemos la prueba rápida de todos y vemos cómo se comportan vale esto y esto no los voy a poner a pelear juntos chicos porque porque este es un garuda hasbro chicos ustedes saben que hasbro le baja un poquito de la calidad a los veis de este lado del charco pero pues es lo que hay chicos y me gusta como zumba de que el dicho está 60 el aire como lo expulsa de hecho el driver de garuda tiene las horas y como las alitas en forma como de avión para expulsar el aire hacia abajo y hacer menos fricción con él con el estadio está bastante bien de hecho y el driver que trae de fence está bastante bien porque la bastante vida después de muerte vamos a tenerlo lo general me gusta porque llega y se planta en el centro y nadie lo va a mover vamos a ver el siguiente y yo para este vamos a hacer una prueba de giro con un level chip de los que yo hago en la empresa de los que yo llegaba a ser en la empresa 3d como saben ya la vendí para poderme comprar una un poquito mejor vamos a poner el disco 8 el driver y una prueba de giro rápida no más por no quedarme con las ganas vamos a poner el lanzador 3d 2d 1 pues para hacer un bay blade de defensa por el driver se comportó bastante que se iba al principio yo creo que nada más es en lo que estabiliza y tira bien la bolita porque de hecho ya se queda en el centro y no veo que se mueva para nada vamos a hacer el acercamiento vamos a pasar un poquito en el flash de hecho me agrada bastante como saben soy súper fan del color rojo yo creo que este si no lo voy a cambiar porque me gustó mucho en este color no soy fan de los driver de ataque saben que soy más defensivo de resistencia pero no sé por nada más tener un poquito de variedad para sorprender al contrincante como siempre chicos bueno chicos pues esto lo que pudimos conseguir en estos días yo sé que fue unos días lentos que no había podido traerles nada chicos más que la limpieza de los estadios como ven está un poco más limpio nada más cositas no ahora sí pues basurita un poquito de polvito pero es lo normal es que lo conseguí con el chavo que les había comentado en el otro vídeo que tiene como que trae mucho de importación mucho japonés mucho de bandai de takara cositas así van presto creo que también no creo que van presto eran no 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 me estoy en el otro lado bueno pues voy a ver a este chico en estos días y a ver si puedo promocionar su página que me dice que si puedo poner su facebook pero necesito preguntarle bien vale chicos bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado y hasta luego antes de que me despida chicos en mis vídeos no sé mucho de pedir likes o de invitarlos a que compartan el canal o que suscriban o que suscriban pero pues no estaría mal de hecho pues he ido ahora sí son poquitos suscriptores poco a poco que he ido ganando y realmente esto me gusta chicos y veo que a ustedes también les gusta creo que no estaría mal que igual le dieran like lo compartieran y pues se la pasaran a un amigo a un conocido que también le guste esto para empezar un viciar chicos porque este hobby es muy divertido vale bueno chicos así hasta aquí me despido hasta luego 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 hasta luego